Yo nací, nací dentro del fútbol y yo ya sabía, sabía quién iba a ser. Yo sé las culpas que tengo. Y no las puedo remediar. Perdido cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión. Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale. Toca bola. Ahí te va, sigla. Certainly it's been true of the England team. I haven't seen that much of hard draw of Trevor Steven. Maradona just walked away from Harden then. Maradona. Arten. Maradona. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Tata, tata, tata. Saldríamos un dio visio, va a gritarles a la FIFA, che yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale. Toca bola. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Remátala. Vamos ahí. Besa. Te llegó el maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!